Me tiran y se guayan, se le peló el fracatán Y pa alcanzarlo a nosotros, le falta memoria rana No son los tiempos de adentro, en los tiempos futuros Yo te mato, te escribí, y luego te pego en mi muro Lambón, te pasas y te tocan tu pecozón Tu grupito taquillado, porque le meto presión Estoy llamando la atención, a través de esta canción Tu escribiendo y yo sentado, luego soy tu frustración No hay duda, que soy el tutorial de los raperos Sé que tú quieres talante, pero yo llegué primero Te has quedado por paquetero, de actuación tienes un cero Y tu novia te dio banda, porque no tienes dinero Si te pasas con nosotros, damos Las menores nos las robamos El efectivo nos lo buscamos Este tema lo voy a tirar, con todo lo que tenga Pero no pa' ustedes, porque no vale la pena Se frenan, cuando ven artistas al frente de ellos Cogen tu opresión, yo sé que me tienen miedo Baby, vamos a enseñarles cuáles son los verdaderos Yo sé que le hago un daño cuando afinco el lapicero Pero no es que quiero, es que lo tengo que hacer El rap es lo mío, por encima Lucifer es su pelabá Y de eso ustedes están seguros Cada vez que ustedes cantan lo que hago es que me aburro Monty Mel que aquí en el rap es que está nuestro futuro No sirven pa' policía, rápidamente me les fugo De ser tranqui que con nosotros no salen ninguno Tengo siempre con mi pasofón, mi coro y mi cuadrón Pasado esto, la menor no la robamos Pasado esto, el efectivo no lo buscamos Pasado esto, G, pasado esto, G, pasado esto Se ponen brutos, cuando con mis rejecutos Rabia pa' ti pa' que no te pongas bruto Voltaje, boca con lo que te traje Con un flow pasado esto, demasiado salvaje Tú no eres de nada, ya yo te me di el voltaje Paquetero, y ni siquiera llego a cero Estoy ready pa' la yega, pa' joder con to' los cueros Con el filo en mis cerquillos te hago pila de agujero Ok, ok, vengo fake to fake, ajá Metiendo para como la ley, what you say Te va a joder y como si va a ello Digo te la va a beber como vino Aquí se ve garrudo como a tu chico Si te pasa te dejamos los ojitos como chico En mi bloque ando frío, nunca desafino Si se me tira la poli me defienden los vecinos Si te pasa con nosotros damos Pasado esto, las menores no las robamos Pasado esto, el efectivo no lo buscamos Pasado esto, G, pasado esto, G, pasado esto Si te pasa con nosotros damos Pasado esto, las menores no las robamos Pasado esto, el efectivo no lo buscamos Pasado esto, G, pasado esto, G, pasado esto Gracias por ver el video.